Hey colegas bienvenidos a un nuevo Naughty Gamers Nielser con ustedes en esta oportunidad para traerte un resumen de los detalles, pormenores y también una opinión personal de lo que ha sido este evento de playstation 5, esta conferencia virtual llamada The Road to playstation 5 o camino a playstation 5 en la cual nos han ofrecido especificaciones confirmadas de la cpu la gpu el ssd y la tecnología de audio pero sé que muchos de ustedes han quedado algo digamos defraudados porque esperábamos porque me incluyo también que se mostrará más cosas digamos de que especificaciones más completas de repente por ahí el diseño de la consola o en todo caso por lo menos el control el dual choke 5 y sus funciones finales y bueno ya el precio sería difícil porque ni siquiera microsoft lo ha dado así que es lo que hay como se dice queridos colegas vamos a empezar en orden y primero les voy a dar a conocer las especificaciones finales de lo que he nombrado y luego daré uno que otro detalle especial aparte de mi opinión final bueno estas especificaciones de playstation 5 fueron reveladas en una presentación digamos de inmersión profunda no muy profunda el tío cerny creo creo que él piensa de que todos los usuarios de que todos los seguidores e incluso mucho público porque también hay digamos viewers nuevos o personas interesadas que tienen un conocimiento limitado de lo que sería el gaming él está seguro de que todos tenemos muchos conocimientos técnicos y dominamos muchos tecnicismos bueno eso es lo que se ha visto no muy al detalle todo lo que ha presentado pero bueno digamos que por una parte eso está bien para quienes tenemos digamos cierto conocimiento no yo sé que también hay muchos colegas que tienen mucho conocimiento sobre informática pc pc gaming y todo el mundillo en general referente a esto pero bueno esta fue una presentación y esto es muy importante que lo sepan planeada para la gdc o sea esto es lo que se iba a presentar en la game developers conference pero con este actual clima con este actual contexto difícil contexto del coronavirus pues se postergó y sony creó digamos una presentación virtual bastante particular e inusual cierto porque ver ahí a mar cerny con ese fondo no de que supone que es un fondo verde y con ese público que eran cuatro personas que parecían parecían un digamos parecían personas virtuales no ese tipo de siluetas a contraluz no parecían personas reales hasta que uno de ellos se movió luego otro bueno fue algo curioso no para algunos de repente incluso gracioso pero bueno lo más importante aquí era la información que nos iba a mostrar y finalmente reveló los siguientes vamos entonces con el desglose de las especificaciones dadas a conocer hoy cpu 8 núcleos limitados a 3.5 gigahertz en un cpu sen 2 personalizado el gpu nos ofrecerá 10.3 teraflops a 36 unidades de control con límite de gpu rdna 2 personalizado a 2,23 gigahertz en cuanto a la memoria este será de 16 gigas gddr6 o sea igual en este aspecto que las series x en cuanto al almacenamiento interno será a través de una ssd nbme personalizado de 825 gigas y su rendimiento es es de 5,5 gigas por segundo en cuanto al almacenamiento expandible este va a ser a través de tarjetas ssd de terceros aprobados por sony ahora esta es una buena noticia comparado a lo que se mencionó por parte de microsoft y es que va a haber varias compañías o marcas que van a poder fabricar y distribuir estas tarjetas especiales ssd externas para la play 5 a comparación de lo que mencionó y confirmó microsoft que digamos que había cierta exclusividad por parte de seagate me parece me parece que esa fue la marca no seagate la cosa es de que hay lo que es una exclusividad con solamente una marca con una compañía para la fabricación de estas tarjetas pero me parece que de repente tras esta noticia cambian de opinión y ya abren la posibilidad a otras marcas para que pueda haber más competencia y con eso también los consumidores podamos conseguir tarjetas a menores precios gracias a eso y también se confirma un rumor sólo se quedaba en eso no muchos decían no que eso de las tarjetas que va a usar sony son sólo un rumor que cómo es posible que vaya a copiar lo mismo que las series ex bueno aquí se termina con confirmar la patente de las mini tarjetas de sony estas tarjetas o estas patentes que fueran o que fueron mostradas por primera vez hace varios meses por parte de la página let's go digital pasemos a lo que es el almacenamiento externo y es que va a haber soporte usb para disco duros externos pero sólo para juegos de playstation 4 si colegas es decir que lo que es juegos de playstation 5 van a ser o va a poder ser usados solamente por la nueva tecnología aplicada a las memorias ssd para que tengan todos esos beneficios que nos están ofreciendo y claro la playstation 4 o los juegos de este sistema van a poder trabajar de manera normal con las unidades de lectura que actualmente tenemos en cuanto al audio el audio es un 3d universal a través de una nueva tecnología llamada tempest engine bueno y tras esto uno se hace la odiosa comparación de siempre definitivamente no fue parte de la presentación de cerny pero hay algunas diferencias interesantes con la series x digamos que en el papel la series x es más potente tiene más unidades de cómputo en gpu la cpu es digamos mayor la ssd es ligeramente más grande pero cerny presentó detalles que veremos a continuación que podrían darle una ligera ventaja a la playstation 5 y ahora seguramente tú me dirás pero nilzer estás loco ya están diciendo de que la playstation va a alcanzar solamente los 10.3 teraflops y la series x va a tener 12 teraflops y esto tiene que ver con el ssd sí y es por eso que durante esta conferencia virtual se ha priorizado la muestra de las bondades en este apartado y es que sony ha creado un controlador flash personalizado y que trabaja en conjunto con el tamaño específico de la memoria que es de 825 gigas pero ese tamaño colegas no está puesto porque se les ocurrió a último minuto sólo para economizar unos centavos no ese tamaño calza con la velocidad de transferencia por segundo idónea para esta tecnología personalizada con esto se podría asegurar que xbox series x o sea hoy se ha asegurado eso hoy se ha confirmado esto que la consola de microsoft es realmente más potente pero la playstation 5 será más rápida así es colegas más potencia no significa necesariamente más velocidad tal como dijo incluso richard ledberder de digital frondy en un desglose de especificaciones de playstation 5 elijo una gpu más pequeña puede ser incluso una gpu más ágil en resumen y para que todos los colegas entiendan queda confirmada que xbox series x tendrá más potencia cuyo resultado se podrá evidenciar en más cuadros por segundo o incluso en resolución pero la velocidad de transferencia de datos en playstation 5 será clave para cubrir esos propósitos y más porque hablamos de 5,5 gigas por segundo frente a los 2,4 de las series x y esto no queda ahí mar cerny recalcó que el apartado ssd fue la primera tecnología solicitada por los desarrolladores porque no sólo hablamos de tiempos de carga donde entra obviamente la potencia se trata de la rapidez de acceso a datos playstation 4 si uso un ssd con 10 veces la velocidad de una cpv de higiene probablemente veo que solo doble la velocidad de carga, si eso para la playstation 5 nuestro objetivo fue no solo que la ssd esté más 100 veces más rápida siguiendo con el resumen en cuanto a los procesadores y a la gpu en particular se están utilizando las últimas tecnologías de AMD, la CPU Zen 2 ya fue confirmada y esto se combinará con la arquitectura GPU RDNA2 que cuenta con 36 unidades de cómputo o unidades de control que se ejecutan a alta frecuencia para alcanzar los 10.3 teraflops, también hay muchas nuevas tecnologías dentro de estos, un nuevo motor de geometría tal como vimos en toda esa explicación técnica que a muchos incluso creo que los terminó por marear. El Ray Tracing, el tan nombrado Ray Tracing, también tiene diversas implementaciones que se suman a las técnicas de iluminación existentes o se utilizan para proporcionar toda la iluminación y los reflejos en el juego. Junto con el Ray Tracing, otro gran desarrollo de la próxima generación de Sony viene con el audio 3D y su propio motor llamado Tempest. Este es una alternativa local al Dolby Atmos y está diseñada para ser más universal, para incluir no sólo auriculares sino también barras de sonido, PSVR, sonido envolvente e incluso parlantes de TV normales. El motor Tempest se basa en la tecnología de AMD pero está inspirado en la CPU del procesador Cell de la PlayStation 3 para permitir un procesamiento aún más rápido de cientos de fuentes de sonido. En cuanto al diseño, wow 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 wow. Bueno colegas como pudimos ver esa fue una gran ausencia al igual que los juegos pero tenemos que pensar o tenemos que tomar en cuenta de que esta presentación iba a darse en el Game Developers Conference o sea iba a ser una conferencia sobre todo para los desarrolladores y es por eso que hemos visto tantos gráficos y tanto tecnicismo porque esta conferencia iba más dedicado a ese segmento que al usuario final así que por eso no pudimos ver un diseño final de la PlayStation 5 y tampoco juegos pero de todas maneras sé que están pensando seriamente en eso porque Microsoft está más adelantado y tienen que ponerse las pilas si no quieren perder más terreno. Finalmente sin duda el usuario final quedó convencido de la superioridad de la serie sex tomando en cuenta sobre todo los teraflops pero como ya estoy comprobando a través de quienes están involucrados en el mundillo la PlayStation 5 equipararía fuerzas gracias al enfoque especial al SSD por lo que tendríamos finalmente un equilibrio de capacidad general entre estas dos consolas para esta generación. Y bien colegas dije que daría una opinión final pero como han atestiguado he ido soltando el floro con cloroformo entre cada apartado por lo que ahora me gustaría contar con tu opinión qué opinas de lo mostrado por Sony esta mañana o tarde si es que vives en el otro lado del mundo y también espero tu comentario sobre el posible escenario que se avecina en torno a lo que finalmente se espera precio diseño en caso de la PlayStation 5 y fechas aunque si hablamos de fechas eso estaría condicionado al bendito coronavirus. Bueno colegas hasta otro próximo Naughty Gamer fue el ilzer con ustedes siganla pasando re bien cuídense mucho nos vemos ¡Cos! y 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 5 Thank you for your time today.